Estamos en vísperas de nuestro tercer aniversario, ya no lo podemos creer que ya hace tres años que estamos. Y bueno, tenemos una locación muy linda, como vos decís, una esquina emblemática. Entonces, bueno, decidimos convertir una de nuestras habitaciones, que era depósito, pero son muy bellas todas. Entonces, la convertimos en lo que nosotros llamamos un sale room. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Para diferenciar bien, después Marilis le va a explicar el otro tipo de promociones que tenemos, el sale room consiste en mercadería que, o sea, la que no pasa de moda, digamos, lencería, corpiños, bombachas, pijamas, camisones. De otras temporadas, por supuesto que están discontinuadas, o sea, es ese tallo, o sea, no tenemos ni el que sigue ni el anterior, pero a precios muy, muy convenientes por debajo del costo, realmente, para que la gente pueda aprovechar, porque, bueno, los tiempos están difíciles y se nos ocurrió esto porque tenemos un buen espacio para mostrarlo, pero como dijiste, hay que venir, entrar, chusmear y revolver. Muy bien. Marilis, Patricia mencionaba precios promocionales. Estamos hablando de, a modo de ejemplo, como para que los oyentes o los televidentes dimensionen, ¿de cuánto hablamos? Sí, bueno, en un año completamente atípico, nosotros pensamos hacer un descuento del 25%, pero en todas las prendas de este año, es decir, todo lo que es 2020, para que la gente se acerque, mire, hay remeras, hay calzas, bueno, todo lo que tenemos en el salón y con un descuento muy especial. Muy bien. ¿Vienen los hombres también o vienen solamente mujeres? Buena pregunta. Excelente pregunta. No solo que vienen los hombres, sino que acá debemos reconocer que compran muy bien los hombres. Obviamente es un rubro que amerita el cambio a veces, porque generalmente vienen para hacer regalos. ¿Y la data cuál es? Que el hombre es el que menos se equivoca. Bien, bien. El que menos se equivoca y que viene ya sabiendo lo que quiere. Quiero esto, mostrame. Y no le importa ni él, no te pregunta precio, no, si él ve algo que le gustó, eso quiero. Muy bien. Así que, felices de que vengan los hombres, porque no tienen problemas. Y en el hombre se impone el DM2 también. Cuando algo le gusta al hombre, no, no, me encanta. Y se lleva, realmente está, a nosotros nos encanta que vengan los hombres. Muy bien. Está muy bueno. Bueno, es un interesante desafío. ¿Van a tener estas promociones hasta agotar stock? ¿Cómo se van a manejar en este aspecto? Sí, obviamente. Lo que es el sale room que explicaba yo, está ahí, digamos, hasta agotar stock. Lo mismo, o sea, queremos hacer la diferencia clara. El sale room son cosas que tienen precio fijo, que están muy rebajadas y para aprovechar en discontinuado. Bien. Lo que explicó Marilés del 25% de descuento es lo que está acá en el salón, que es toda temporada 2020, que todavía queda bastante, pijamas, camisones, remeras de vestir, que ya Freddy ha tomado imágenes. Así que realmente están, y con descuentos reales. Bien. Porque acá no mentimos, eso también es verdad. No es que aumentamos, no. Y después se baja. No, no, de ninguna manera. Podemos mostrarle la carpeta. Muy bien. Tienen un desafío interesante aquí, no solo que están en un lugar tan extraordinario, sino que armar cuatro vidrieras, lo cual no es un hecho fácil para los comerciantes. Sí, la verdad que a veces también nos juegan en contra, porque decimos, ¿qué ponemos? Porque no queremos ser repetitivas, queremos mostrar lo que tenemos, a veces no queremos mostrar tampoco todo, porque nos interesa que la gente entre y vea acá, porque a veces vienen por algo, pero después les gusta más otra cosa. Entonces, pero bueno, realmente tres vidrieras grandes, más la puerta de entrada, pasa ahora a la otra vidriera sobre San Martín, es importante. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los horarios de atención? Bueno, los horarios de atención son flexibles. Nosotros tenemos, digamos, un estimado, por decirlo, que a partir de las nueve de la mañana hasta las doce, doce y cuarto, y a la tarde a partir de las dieciséis hasta las diecinueve, treinta, veinte. Con igual horario el sábado, y por la tarde sábado sí abrimos un poquito más tarde, dieciséis, treinta, porque la gente siempre viene un poquito más tarde. Muy bien, bien. Pero bueno, lo de las vidrieras también, realmente es muy emblemático el tema de las vidrieras de Frida. Es como un paseo obligado y, bueno, pero son vidrieras realmente preciosas y nosotros nos esmeramos. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana van a estar en las vidrieras de esto que hablábamos. Ya algunas prendas expuestas con precio anterior y precio actual. Entonces ahí van a tener una buena guía de lo que estamos ofreciéndoles. Muy bien. Inclusive lo que fue la vedette de la temporada, que son los pijamas de Micropola. Realmente eso fue un boom este año, este invierno, y también están rebajados. Muy bien. Así que vengan, miren y lleven. Muy bien. ¿Las formas de pago se trabajan con tarjetas? ¿Hacen algo? Con las tarjetas locales, después con tarjetas de crédito, de débito, exceptuando lo del sale room, que eso es contado efectivo. Por supuesto. Por supuesto.